Predica la palabra Jehová le dijo a Ezequiel, te envío. Analizaremos tres factores que ayudaron al profeta Ezequiel a predicar el mensaje que Dios le había encargado. Ver cómo Jehová lo ayudó reforzará nuestra confianza en que también nos ayudará a nosotros a cumplir nuestro ministerio. Ya sea que escuchen o se nieguen a escuchar, porque son una casa rebelde, sin falta sabrán que hubo un profeta entre ellos. Ezequiel 2.5 No nos extraña que algunas personas se opongan a nuestra predicación, y es muy probable que esa oposición se intensifique en el futuro. Pero estamos convencidos de que Jehová nos va a ayudar. ¿Por qué lo decimos? Para comprobar que esto es así, fijémonos en algunos sucesos de la vida del profeta Ezequiel, que les predicó a los judíos desterrados en Babilonia. ¿Cómo era la gente a la que Ezequiel le tendría que predicar? Jehová dijo que aquellos judíos eran rebeldes, desafiantes y tercos de corazón. Eran tan malos como los espinos y tan peligrosos como los escorpiones. Con razón Jehová le dijo a Ezequiel varias veces, no tengas miedo. Ezequiel pudo cumplir con su misión porque, uno, fue Jehová quien lo envió, dos, el Espíritu Santo le dio fuerzas, y tres, se alimentó de las palabras de Dios. ¿De dónde sacaremos las fuerzas para cumplir nuestro ministerio? Tenemos los tres factores que fortalecieron a Ezequiel. Seguimos predicando porque sabemos que es Jehová quien nos ha enviado, porque el Espíritu Santo nos da fuerzas, y porque nos alimentamos de la palabra de Dios. Con la ayuda de Jehová, estamos decididos a cumplir nuestro ministerio y a aguantar hasta el fin.